Hacer una colaboración en España es muy crudo, creo yo. Solo con ellos, con el público. Con los mayores, nada más. ¡La bendición! Yo, Los Ugo, The Spanish Remix. Let's finish with this fucking shit. Panda, panda, panda. Yo me llamo Joao. Yo vengo de Brasil, de una ciudad muy mala, muy mala. Mi nombre es Manuel. Soy de Santo Domingo, Los Alcarrisos. Mi nombre es Raúl. Tengo 17 años y yo he nacido en Sevilla. Y nada, aquí estamos, con los niños aquí trabajando. Mi nombre es Jairo. Vengo de la República Americana, Puerto Plata. Tengo 16 años. He conocido a estos y nos hemos juntado para hacer música, hacer arte. Desde pequeñito siempre. No es la salsa, porque con mi madre, latino, salsa, bachata, todo eso me ha gustado. El rap, el rap dominicano. Un poco de todo. El reggaetón, lo que nos venga en el momento. Tú sabes, para bailar bien. Para las mujeres. Para las mujeres activos. El rap, para los tigres, para la gente en la calle. Para los duros. Te hemos dejado como un panda. Y vuestra banda se ablanda. Somos los subos, cabrón. Si quieres buscarlo, aquí estamos en el mapa. Poco a poco eso expandiendo va creciendo y ya para avanzar. Que ya no estamos en hacer cositas para quedarnos en el mismo lado. Estamos para salir de aquí, si Dios quiere, llegar lejos con nuestra música y con lo que nos gusta. Claro que sí. Su estilo es un estilo que es real, ¿me entiendes? Es lo que pasa, lo dice, igual que el Burgan, igual que todo eso. No es inventado, no es cuentos de duendes ni nada. Eso es lo que hay allí, calle, calle. Hay que dar espectáculo. A la gente le gusta eso. Claro. A las niñas les gusta espectáculos hay que dar espectáculos. Hemos empezado con el reggaeton porque, mira, el tras lo está haciendo todo el mundo. Y la gente que lo hace no vale la pena, la verdad. Ahora hemos venido nosotros y nos vamos a pegar fuerte ahora. Antes estaba manso, no era un delincuente. No acuerdas cuando te visaba y te olía el pelo. El sexo duro hasta acababa en el cielo. Dile a tus amigas que no hablen más de mí. No aposté por ella, pero por ti sí. Cuando subimos al escenario, nos presentaron los Ugo. Ya que pusieron el tema, gente cantándolo. Y yo decía, ¿cómo? Gente cantando, las niñas estaban bailando, un montón de cosas. Y nosotros pensando que éramos unos dos nadie ahí, pero no. La gente nos vio y comenzó a los Ugo, los Ugo. Todo el mundo decía, los Ugo, los Ugo, los Ugo. Todos los lados están hablando de los Ugo. Ahora todo el mundo está hablando de los Ugo. Hay gente que le gusta y otra gente que no, pero... Que le pica. Le pica. Se puede hacer lo que quiera. Nosotros podemos coger una base de salsa, bachata, dominicanos por ejemplo. De bachata y mezclarla y poner un poco también una base de trap. Y con eso hacer algo entre ellos y él, ¿sabes? Porque somos dominicanos. Tú eres mejor que un Grammy, soy tu moreno, mami. Deja esa película y ponte pa' mí. Ella quiere sin ganas, no me deja salir. Seco el real, el fan Montana. Muy poco. AC3 es un bacano. No es de España, es de... Es de Nueva York, que ahora ha venido aquí a estar con nosotros, con los mayores también. El que nos ha editado, el remix de Panda ha sido el que nos ha editado. Gracias a él hemos podido sacar el de Panda porque si no, no estaríamos ahí todavía atascados, ¿sabes? Ahora mismo estamos en cabeza en reggaeton y trap. Sí. Lo mínimo pa' pegar, sí, claro. Hay que trabajar. Estamos esperando que venga NC3 pa' meter mano de una. Y poner a sacar a tema. Yo, por lo que creo y por lo que desconozco, yo creo que malo hemos pasado muchas cosas, sí. Y de pequeño mismo. Eso es lo que hay, tío. Somos los que tenemos y sabemos más de la calle. Todos los demás esos no valen para nada. Quien lo quiera escuchar, que lo escuche, ¿eh? Quien no lo quiera escuchar, vos que no lo escuche. Claro. Punto. Aquí a gusto colores. Estoy seguro que todo esto es porque somos niños, vienen críticas, pero que no pasa nada. Con voluntad, va a ser todo, tío. Aquí hay que ir fuerte. Hay que llevarse tampoco tanto de lo que lleve la gente, porque la gente lo que busca es que uno atrase. Y para atrasarnos, mejor me olvido de todo y me comienzo a hacer música y avanzamos. Amén. 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 Amén.